Y yo aquí, extrañándote, tú allá, esperándome El tiempo y la distancia podrán separar este gran amor de los dos Y yo aquí, extrañándote, tú allá, esperándome El tiempo y la distancia podrán separar este gran amor de los dos Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, bailando mundial Bailando mundial, vamos a seguir muy bien, vamos a bailar ¡Cállate, cállate, 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 cállate Y yo aquí, extrañándote, cállate, 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 cállate ¡Cállate, cállate, 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 cá La distancia podrá separar Este arena Sancar ¡Vamos arriba! Sancar Y que brindar Gritar Y yo aquí Extrañándote Y tú acá El campo y la distancia Podrá separar Este arena De los ojos cantamos juntos Y yo aquí Canta aquí El campo y la distancia Podrá separar Este arena De los ojos Quiero sentir Tu cuerpo en mí Y vivamos totalmente La pasión eternamente Quiero sentir Tu cuerpo en mí En mí De los ojos cantamos juntos Y yo aquí De los ojos cantamos juntos Y tú allá Esperándome En el tiempo de la distancia Podrá separar Este arena De los ojos cantamos juntos Y tú acá De los ojos cantamos juntos No me rendí cuando pude morir Fue un puñal por la espalda y sangre Algo dice que fue tan profundo en tu hogar Que ya se iba a morir Pero ve si estoy vivo y tu cansa me abre el mar Corre mis penas en la soledad Y no niego que el trago me quiso matar Pero gané, aquí estoy Otro vez con el mismo amor Que un día a mí me quede Y aquí estoy otra vez Y como antes se pierde Tú pensaste que tú vas a morir Y por fin te olvides Y hoy cuando encontré Un amor sin traición No te va a morir La mano viva De aquí De aquí Vaya De aquí Vaya Eso Y hoy cuando encontré Y hoy cuando encontré Para que me enseñan En los streams Arriba la mano 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 Dámelo lámelo lámelo, sójo tu cuerpo Dámelo lámelo lámelo, sójo tu cuerpo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo castigaría mujer, compármeme con él Compármeme con él Compármeme con él Bonito El animador constaba que llegó a partir a los 18 años cantando Bumbia Y afortunadamente fue a los Tropical Sound que se le fue el cantante, se había separado a American Sound Y lo contrataron para TVN en el 2000 Entonces lo dejó votado y necesitaban un cantante Y yo fui a un casting por él Y entonces fui a un casting así como una cacha de gente Dos, eran dos Y quedé, quedé en los Tropicals Y la primera canción que grabó a los Tropicals se llama Bailantero Parrandero La primera Y tengo la suerte de cantarla donde voy Y la conocen Si llamas Bailantero Parrandero se la regalo a esta canción que grabé en los años 2000 Así que ojalá que la disfruten porque que la canten ¿Estás listo, cabrón? Oye, gracias, estoy un poquito más viejito Estoy cansado ¡Vamos! Bailantero Parrandero ¡Vamos! 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 Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Ahí lo vamos! 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 ¿Ha pasado algo en el año? ¿Ha pasado algo en el año? ¿Yo veintitrés año? ¿Cuándo? De las canciones que estoy haciendo ahora a partir de un mix muy lindo tuve la mala fortuna del año pasado de tener a mi papá que se lo llevó el señor o se lo llevó el señor o no se lo llevó el señor no era tan bien portado puede ser que se lo llevó el otro ¡Dónde esté! Se fue y me quedó mi mamita mi mamita siempre fue amante de Rocío Durcal y yo dije voy a hacer una selección de canciones de Rocío Durcal pero estaba difícil porque eran canciones cantadas por mujer entonces había que... le cambio la letra y aparte que yo como mi eslogan es RUJERIC entonces RUJERIC con la gata bajo la lluvia como... no pegaba mucho a la costa pero dije ya no va a ser igual si no importa que me moleste si total uno lo apachado lo lleva por dentro se nota que sube machado, ¿cierto? ¡No! me dijeron que no, ¿cierto? o... bueno... el señor lo hace... super bien en la casa gracias a ustedes estas canciones son una selección de canciones de Rocío Durcal y ustedes las van a cantar fuerte conmigo y los hombres también así como sin miedo ¿suean ahora? ¡Ya! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Amor, tranquilo no te voy a molestar Mi suerte está luchada ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, tranquilo no te vas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí Y yo verás que ya no seré tuya, me acompaña, tu seré la gana Y ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí Y yo verás que ya no seré tuya, seré la gana Y yo verás que ya no seré la gana Toda mi vida y hasta más quisiera Sé que soy tan tuya hasta que un día me muera Y yo verás que al engañarme te miras, tuviste amor Por tu actidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Mire, gracias Dios querido La contagia, vamos así Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Eso mejor me vuela libre si no lo vas a hacer El hombre que siempre quise ver Aunque tu leo no me pueda ver Como tú crees Como tú crees Dale más arriba Dale más arriba Dale más arriba Dale más arriba Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes muy bien que yo estoy con felicidad De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas pasar por mí Solo tengo amor Pero tampoco tengo la ocasión Pero te extraño Ay, cómo te extraño No te adentro, no te esperas Y la costumbre Es más fuerte el amor Palmas arriba Y la costumbre 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 A fuerte y a horas, ya volví A la hora, ya volví A la hora, ya volví A la hora, ya volví Muchas gracias Muchas gracias Salud a ustedes, que tengan el año 2024 maravilloso Y que nunca más pase eso, que estemos encerrados tanto tiempo, ojalá que no Que estemos aquí libres con honora, vacilando música Siendo libres, así como corresponde, así que salud por eso ¡Cinquito rico! ¡Cinquito rico! ¡Cinquito rico! ¡Cinquito rico! ¡Cinquito rico! Esta canción que les voy a cantar ahora se llama Llanto de Dolor Dedicada para todos los hombres también, porque la otra canción es para las mujeres Esta canción va para los hombres que hemos sufrido mucho por estas mujeres Que a veces nos tratan mal, que nos engañan, que nos mandan a cocinar, a trabajar ¿Ustedes con esta cosa del empoderamiento se están volviendo locas? Sí, nos están pasando para la comida allá Esta canción va a dedicar para ustedes mujeres, que nos hacen sufrir Esto se llama Llanto de Dolor Soles ¡Cinquito rico! ¡Cinquito rico! ¡Cinquito rico! No sé cómo siento que te exceden si tus engaños partieron mi alma, me hiciste daño. No jamás nada de mí, me sentí tu cuerpo, tu expresión, solo dolor, cruel dolor, en mi corazón, yo creía en ti, creían tus palabras, pensé que era más que el mar amor. Cuando, en mi corazón, dice, ¿cómo? Dime cómo te olvido, ¿cómo? Dime cómo me dejaste, dice, y ya soy dolor que mi corazón, es todo lo que me entregaste, y ya soy dolor en mi corazón, es todo lo que me dejaste. Llanto y dolor en mi corazón, es todo lo que me dejaste. Llanto y dolor en mi corazón, es todo lo que me dejaste. Llanto y dolor en mi corazón, es todo lo que me dejaste. Llanto y dolor en mi corazón, es todo lo que me dejaste, y ya soy dolor. Te amo No quiero seguir conmigo más el año Tenerte cerca y no besar tus caminos Es feo de pacientes de tu amor Mírame en los ojos y en el brillo que tu abocas en ello No puedo sacarte y siento que mi piel se quema Yo te lo quiero, no quiero mentir Quiero que sepas que puedo por ti Porque el silencio te juro por Dios que me mata Tú no me quieres como hombre, yo sé que se muere Soy un amigo al que llamas y dices que quieres Pero no quiero, no quiero mentir Quiero que sepas que puedo por ti Hoy vas a saber que siempre sueñé con tus besos Te amo No quiero ser tu amigo, me hace daño Tenerte cerca y no besar tus caminos Es feo de pacientes de tu amor Te amo No quiero ser tu amigo, me hace daño Tenerte cerca y no besar tus caminos Es feo de pacientes de tu amor Mán arriba, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Eso, puede tuyo Paci en el cumbia, te gusta ¿Y ahora qué? Vamos a salir Vamos a salir Y la mantida va a recalcer ¡Adiós! 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 Que veas que sientas Que yo soy oro más Con el que juegas ¡Ay! Que veas que quieras Que todo sea tu forma y tu manera Te burlas de mi amor y me sacas de tu vida Maldita sea la hora que te amé Te amé Y si así vas, ahora lloras, lloras, lloras por mí Nadie te da lo que yo te di Ahora lloras, lloras, lloras por mí Nadie te da lo que yo te di Ya perdí Ya no vuelvo más No quiero más de ti No quiero más de ti Deseo que me beses de pieza cabeza Deseo que me digas que no Quiero ser cual me fue Quiero sentir tu vida en mis daños Deseo que vagame Se quemaó ver Que errámame Esé En el cielo Y en mi me Appreciate Guarda tu voz consiguiendo un placer Te arrómame la viento de ser Enriquecer hoy no puedo reinar De pensarte La verdad de locura estoy Enriquecer hoy no puedo volver de lugar Deseo que me beses De pieza cabeza Deseo esa libertad que tú que me das Deseo nuevamente Tentar en poseerte Deseo que me digas que no Deseo que me beses De pieza cabeza Deseo esa libertad que tú que me das Deseo nuevamente Deseo que me digas que no Deseo que no Te ha dado un poco Y nos van más arriba Ni dos, van más arriba Ni dos, van más arriba Con ese tiempo fingiste No me importo que te entregara todo más a mí Con las mentiras seguiste Me enamoraste sin pensar lo que yo más vi Fue tus planes, fiel a un reindicado Al que le harías mal Y es que el otro sintiera lo que tú sabes que Pero que culpa te, pero que culpa te Yo oí yo que el otro me hiciera tanto daño Utilizándome y bebiendo de tu engaño Si otro volumen se roba tu alegría Porque me robas tu amor que yo sentía Y que sigo sintiendo por ti Arriba la mano Arriba la mano Y que sigo sintiendo por ti Y que sigo sintiendo por ti es que todo lo que empieza siempre tiene que terminar y para ser honesto es muy rico terminar los niños no escuchan ¿qué pasa si cantamos este de José José? le gusta José José, es muy viejo es que es muy preferido, no le gusta José José y parece que no hay cuerpo ¿me la pagarás? me la pagarás puede ser, dedicada a las mujeres también porque ya dije ya que eran medias mal portadas y vamos a ratificar eso mi amigo querido carabinero que está ahí pero no sé cómo decirle sargento, ma, ma, ma mayor, mayor, general, mucho muy general bueno, me está ahí, me da mucho respeto ustedes compartiendo con nosotros me la pagarás, me la pagarás y voy a dedicar a todas las mujeres que son aquí mal portadas para que no me digas que es cosa ratificamos ahora, aquí con mi general vamos a ratificar que las mujeres son mal portadas no vengas con cuestiones me la pagarás, ahora soy ya, ya, ya ya, 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 ya No me equivoqué al lugar de ti Ya no eres la misma de la que me enamoré Te conozco bien, no me mientas ni más Y dime ahora la verdad Yo estoy en tu nombre, no me amas Y yo no me ocupa mi lugar Y eso no se hace aquí en día De verdad, me la pagas Vete para siempre, déjame solucionar Yo sé que al final de la vida sí que le digo ¿Cómo podrás? ¡Cumbia! ¡Y aquí llegó el rato, señores! Yo me equivoqué al lugar de ti Ya no eres la misma de la que me enamoré Te conozco bien, no me mientas más Y dime ahora la verdad Yo soy un hombre No te amo así que otro hombre No te amas, no te amas Y yo 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 no te amas Vete para siempre Vete para siempre, déjame solo llorar Y yo sé que al final la vida sí que tú Volverás No te amas Al dudar de ti, ya no eres la misma de la que me enamoré No me mientas más y dime ahora la verdad Yo siento que no me nací, que otro me ocupa mi lugar Y me apagaré Eso no se hace quien te ama de ganar Me apagaré Vente para siempre y déjame solo llorar La salida Vente para siempre y déjame solo llorar Y yo sé que allí ya la vida sigue y tú Me dejaste de macharte sin importarte mi dolor Por otro me cambiaste Pero la vida todo se falla Y quiero ver y llorar cuando ya no tengas nada Y me apagaré Y me apagaré Eso no se hace quien te ama de ganar Y me apagaré Vente para siempre y déjame solo llorar Y yo sé que allí ya la vida sigue y tú Y yo sé que SUBSCRIBE Arriba los palpitas la cubier... What錢 oui What錢 oui What錢 oui What錢 oui What錢 oui What錢 oui ba Hay perdón, no hay ganas de que sea vacío Nadie muere, aun tus besos siguen siendo todo el sol Y nos necesito, cuánto mal, cuánto daño Nos hicimos por mentir a descubrir nuestros amores Y al pasar, y nos marchamos Con fortuna, tú y yo hermosas y quisimos vivir Pero si no, porque tú y yo nos amamos Volgamos a pensar sin mentiras Sin abrirnos nuevamente las heridas Sin mentiras, casi destruimos todo lo que había Lo que había, sin mentiras Sin ganarnos con nuestras heridas y felicidad Sin mentiras, si aún hay amor Bella verdad en nuestras vidas ¡Arriba la mano! ¡Auntacuyo! ¡Vocilando, cumbia! ¡Sin mentiras! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Arriba la mano! ¡Vocilando! ¡No se me casen! Esto se llama Preguntan a la luna ¡Ahora! Preguntará la luna, él no te mentirá no más Preguntaré, no existe en esta vida Nadie creará más que yo, no existe nadie Porque todo el tiempo tú dudas de mí Y olvidas mi amor y lo que hago por ti Porque me preguntas si te amo, si eres el amor de mi vida Recuerda esa noche que te prometí Que toda la vida te haría feliz No sé cómo puedes olvidarte mi amor Pregúntale a la luna, él no te mentirá no más Pregúntale, no existe en esta vida Nadie creará más que yo, no existe nadie La huequita por los suelteros, es una vuelta suavecito ¡Vamos luna! ¡Que baile de fútbol! ¡Armas arriba! ¡Armas arriba! ¡Rico, rico! ¡Vamos! ¡Aquí a la palina! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¿Vamos? Hace un sueño, donde no quiero descartar Si nos hace poco el tiempo, justo cuando todo está de comenzar ¿Están listos los tuyos? Quiero saber que hoy quiero que me des tu amor Dame tu hermoso reto de la perdura A ver ese momento Solo tú quieres te jure mi momento Decirte yo que mi corazón Deja de mentir si no le das pasión A ver ese momento Explícate y déjame mostrar que te puedo amar Te quiero de verdad Quédate aquí No quiero que te vayas Tiempo de veras Quédate bien ahí Que ya no puedo más Con esta soledad Que ya no puedo más Que ya no puedo más Con esta soledad Solo que te vayas Deja de mentir si no le das pasión Que ya no puedo más Que ya no puedo más Que ya no puedo más Palmas arriba Pa, 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 pa A los palitos Deja de mentir si no le das pasión Que se escuche Que se escuche, 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 que se escuche Que se escuche Que se escuche, que se escuche ¡Sauri! ¡Sauri!